Tuvimos que despedir al 80% de la plantilla y no hay cosa más jodida que despedir a gente que sabes que funciona de puta madre, que es buena, que cree en la empresa, pero es que ni se enfadaron, dijeron ¿qué hacemos? es que no nos podéis mantener, o sea no pasa nada, que no se va mal, porque con fronteras cerradas ¿cómo lo gestionamos? Ese momento fue súper duro, ahí Lanzadera creyó en nosotros y nos metió en Lanzadera que nos dieron 200k para deuda convertible que luego se acabó convirtiendo, que ahora estamos en Angels, o sea somos invertidos ya de Angels, pero fue como la entrada en Lanzadera y a mí la verdad es que también en cuanto a profesional el poder entrar ahí con más startups, momento Covid, nos ayudó mucho a oye, replegarnos, levantar pasta como sea, pasar por este bache que luego va a haber, va a haber mucho crecimiento, pero han sido dos años ¿eh? Bienvenida, bienvenido, corte al habla y hoy tengo conmigo a Goiko Llobet, cofundador de GrowPro, una plataforma de experiencias educativas internacionales que espera este año llegar o superar los 20 millones de facturación, que me parece una absoluta pasada, están en no sé si 15 países, medio mundo lo tienen colonizado y no paran, bienvenido a Goiko. Buenas, ¿qué tal corte y todo bien o qué? Gracias por invitarme, me apetecía, me apetecía. Gracias a ti por pasarte aquí, aparte me acabas de decir que acabas de, recién aterrizado ayer de cine, casi no has podido ni descansar, pero estás aquí grabando como un campeón. Hoy a las tres de la mañana estaba con los ojos como platos, el clásico jet lag, pero bueno, ya estoy acostumbrado, o sea, cien veces de viaje. Claro, cien veces, la primera creo que fue allá por 2012, ¿no? Más o menos, claro, porque tú eres informático, yo también soy informático, también empecé como desarrollador y he visto tu historia, tú empezaste programando, pero más o menos rápido tú dijiste, oye, yo me voy a Australia 2012 y a empezar ahí una nueva vida. ¿Cómo fue ese momento? A ver, estaba el momento pre, ¿no? Cuando estás trabajando, estaba trabajando informático, como bien has dicho, estaba haciendo temas de business intelligence, ¿vale? Para una consultora y el momento pre de salir fue de que yo veía que mi vida tenía una monotonía que me aburría todos los días lo mismo o tal y dije, tío, el mundo es gigante, yo quiero conocer, quiero descubrir y fue en ese momento en el que dije, tío, a la mierda. Vendí mi coche, vendí mi moto, hablé con mis padres, me voy a Australia a emprender, la gente me decía que estaba como una cabra, aparte, la frase siempre es la misma, ¿eh? Con la que está cayendo, ¿no? Tienes un trabajo fijo, te pagan bien, todo está, ya. Y dije, pero da igual. Entonces, fue cuando corté con todo, si era el mejor amigo, él me dijo, bella, que yo acudí en cinco meses o cuatro meses y apareces en la otra punta del planeta siendo emprendedor. Y mi pregunta es, ¿qué es ser emprendedor, no? Te levantas por la mañana en Melbourne, he vendido el coche, la moto, lloviendo, compartiendo cama con tu primo y, hostia, ¿qué es emprender? ¿Por dónde empiezo, no? Y eso fue un poco el shock inicial de ir a emprender a la otra punta del mundo, claro. Claro, porque tú cuando ya amaneces, como quien dice ahí en Australia, ¿qué haces? Porque, claro, no conoces a nadie, entiendo que no conocen ni la cultura, ni sabrían lo que se cobra ahí, porque es un mundo totalmente distinto. Bueno, no sabían hacerme el papelito para trabajar, que es el Tax File Number, que es lo más básico, ¿sabes? Pero, a ver, emprender fuera de tu país, para mí tiene pros y cons, ¿eh? Por ejemplo, pros es que te abstraes de todo. Yo empecé y llegué un martes y el jueves estaba fregando platos, vendí sangrías, paellas, plazas de español, carreras de galgos, trabajé en el barco de tíos de dishwasher, o sea, mil cosas, ¿sabes? Y hice y entonces es bueno que llegas ahí y te abstraes. Entonces, aquí en España, todo el mundo te pregunta cómo te va, cómo te va, y estás en un mundo como una zona de confort que para contactos y todas esas cosas es bueno. Oye, un abogado, un no sé qué. Pero luego yo me abstraje en Australia de todo y me focalicé en lo que era emprender. Y mi día de día era, primero a por la mañana, nos íbamos a la biblioteca y empezar a pensar ideas, desarrollando una, otra. Primero fue el pádel, que no funcionó, luego montamos un negocio de importación y nos confiscaron la comida en aduanas, todas las esto. Entonces, fue una experiencia divertida, dura, dura. También te digo que pasar esa trabajando en consultoría con tu cochecito, tu viaje, tú esto, lo otro, todo muy bien. Y llegar ahí a fregar platos, a compartir cuarto, bueno, compartir casi cuarto, cuarto, ¿eh? O sea, yo y al lado una persona durmiendo cada noche, poca intimidad. Entonces, fue duro, pero para mí es el fundamento de lo que hoy es GrowPro, no son las bases de cómo creamos esto y cómo emprendimos. Claro. ¿Cuándo llegáis un poco ya a la idea, ¿no? Después de ese periplo probando cosas y aprendiendo mucho, ¿no? Por ese camino. ¿Cuándo llegáis un poco al germen de la idea de GrowPro? Pues, tío, lo vivimos ahí, ¿no? Porque yo estaba en el día a día, iba, por lo que te he dicho, a mil caterings, trabajaba en mil sitios y veía que habían muchísimos estudiantes que todos habían pasado por la fase que yo haya pasado, ¿no? De llegar, estar solo, no conocer a gente, dónde se encuentra trabajo, cómo se hace el tax file number, qué banco me hago. Y había una comunidad enorme de estudiantes, pero veíamos que no había ningún soporte. El soporte que ellos recibían o que recibíamos era en el origen. Y luego, cuando llegabas ahí, suerte. Pues, yo siempre iba lo mismo. Nuestro palo del chupachup fue, vamos a hacer a la inversa. Vamos a empezar a montar la tienda en Australia y vamos a recibir a los estudiantes, a hacer eventos y generar esa comunidad que es lo que nos permitió crecer de forma orgánica a un 100% anual. Porque no olvidemos que GrowPro se empezó con 500 euros, fue el capital inicial y hasta 2019 que hicimos la ronda, ni créditos con bancos, ni inversores, crecimiento totalmente orgánico, bootstrap, y llegamos a facturar 7,5 millones de euros con esos 500 euros iniciales. Que, oye, reinvirtiendo y viviendo. El primer año y medio no cobramos. Yo me acuerdo perfectamente, el primer año y cobré de GrowPro, que fue el mismo día que dejé Zara. Yo el día que dejé de trabajar en Zara, me recuerdo con Pablo. Abrazo fuerte, tal, los dos. Mega motivados. No más Zara. Y, ojo, que yo te lo digo, que Amancio Ortega le estaré siempre agradecido que me permitió emprender y, a la vez, trabajar y pagar la fiesta, ¿no?, de lo que es vivir en un país tan caro como Australia. Claro. Y ahí creéis la compañía, lo dices tú, ¿no?, con 500 euros. ¿Pero la compañía es australiana? Era australiana, ¿de acuerdo? Pero luego, cuando ya entramos en Lanzadera y como teníamos sociedades en diferentes países, en Nueva Zelanda, Australia, Canadá, montamos un holding en España y de el holding cuelgan las diferentes sociedades en los diferentes países. Vale. Porque, ya por curiosidad, ¿cómo es montar una empresa en Australia? Porque, claro, en España ya sabemos que es un dolor. Tirao, tirao. Escucha, y lo de autónomo, guay, es que me pongo nervioso solo de pensarlo. Tirao. Y para trabajar de autónomo, tú te haces autónomo en Australia, te lo juro, te vienes conmigo y te haces autónomo en 15 minutos. Tú no facturas, no pagas. O sea, este cabrón está empezando. ¿Cómo voy a hacerle pagar un impuesto mensual por ser autónomo? Facturas más de creo que son, me voy a inventar el número, pero va por ahí, 15K. A partir de ahí ya empiezas a pagar. Pero un autónomo que no le llegan ni a los 15K o un autónomo que está con la idea que no factura aún, no paga, no paga. Y la Australia también, en Australia la empresa, rapidísimo. Son súper flexibles a la hora de hacer las cosas. Son un poco burocráticos. Por ejemplo, toda tontería, vas a tráfico a comprarte una moto. Yo la primera moto que me compro en Australia, que cada vez que hoy me compro una la vendo porque es todo súper rápido, llegué, papelito, un papel que había firmado un tío que me vendía la moto. En 15 mins, la moto había cambiado de nombre. Y yo le decía a la tía, pero una pregunta, ¿no me tengo que ir a la ventanilla C de la ventanilla C, a la D, de la D, a la H, de la H? It's done, it's done. Y yo, it can't be done. Y tío, no, que no puede ser. Aquí me falta algo. Y para eso es todo súper, muy rápido. Las cosas pasan muy rápido. Hay mucho que tenemos que aprender. Pues bueno, pues ahí estáis, en un momento determinado Australia, montáis la compañía, lo que dices tú, os focalizáis en esa gente que ya está, estudiantes que están en Australia y con el mismo problema que tenéis vosotros, que es oye, llego ahí y me encuentro en el vacío absoluto y encima en un país distinto. ¿Cuál es el, Growpro al principio, ¿qué vendía? Es decir, ¿cómo hacía dinero? ¿Cómo era un poco el planteamiento del negocio en fase inicial? El negocio es muy sencillo de Growpro. Al final nosotros hacemos de puente entre un estudiante que quiere vivir una experiencia. Te cuento al principio, ¿vale? Lo que eran españoles que querían vivir una experiencia en Australia. Ellos se ponían en contacto con nosotros y de forma manual, que es lo que hemos cambiado ahora para hacer una plataforma, les hacíamos los trámites. A ver, ¿dónde quieres estudiar, Corti? Pues Sidney. Sidney tienes, escuela L, C y H y mega. Pam, pam. Esto, esto. Luego, el visado. Todo el proceso del visado le hacíamos y todos los trámites con la escuela y cuando llegaba a destino, que es lo que nos diferenciaba, trabajábamos y hemos invertido mucho en lo que es la comunidad, ¿no? Pues todos los eventos, el workshees para encontrar trabajo, la welcome session, el arrival pack, hacemos luego una quedada con un torneo de fútbol, otro día salimos de fiesta, otro día vamos a recoger basura a la playa. Y entonces la gente que llegaba, o sea, mi visión al final aquí siempre era la misma, ¿no? La comunidad por y para la comunidad. Tú llevas un mes y medio, Corti, yo acabo de llegar, me estoy tomando contigo una birra en Bronte Beach, ¿vale? Y tú, tío, venga, oigo, tranquilo porque en mi restaurante buscan dishwashers o en mi edificio se va un francés que alquila el cuarto y entre nosotros ayudarnos. Y la gente, eso lo ha valorado porque decía, ostras, Growpro, que cuando llego a la otra punta del planeta está aquí a mi lado que es cuando de verdad empiezan los problemas. Porque si yo no tengo niña de inglés y llego y voy a una welcome en la que me explican todo, sencillo, español, me acompañan al banco, es un soft landing. Luego van a un evento, se empiezan a soltar, van luego a una fiesta que hay extranjeros, hablan inglés y empieza a girar la rueda. Y mucha gente además que venía, sobre todo al principio, yo te enseñé una foto de un evento de Growpro, a ver si era rápido luego te puedo ponerlo aquí para que la veáis. Éramos igual 150 personas y el 60% no eran ni clientes míos. Ni clientes míos. Pero, ¿qué conseguimos ahí? Fidelizar la marca. Y tú, tómate una birra y ayúdala a un tío a conseguir trabajo en Sydney que esa persona va a estar de tu lado para siempre. Para siempre. Claro. Y aparte, entiendo que la gracia un poco de este concepto de comunidad que creáis es que como que vosotros ponéis el germen pero luego esa comunidad es mucho más grande de vuestra capacidad de acción. Porque es mucha gente que está vinculada a Growpro y que se ayudan unos a otros en el nombre de Growpro. 100%. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que me gusta es esa, que digo que yo siempre digo lo mismo, que esta comunidad tenga vida propia y que la gente que viene con nosotros pues, joder, está en un evento con nosotros que diga, mira, te pongo un ejemplo aquí, ¿vale? A ver si se ve. Mira, ¿ves? Por ejemplo, esto es un evento como te acabo de decir. Joder, mira, hay un huevo de gente, ¿no? Sí, sí, había cachondeos, sí. Correcto, sí, sí, hay cachondeos, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero hay cachondeos y tú cuando llegas ahí lo primero que es, eh, Cordy, tío, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Ah, sí. Oye, ¿dónde trabajas? Pues tío, no tengo trabajo aún. Yo estoy igual haciendo la paella con un colega de Growpro y ahí hay un tío que está ayudado a encontrar trabajo a otro. ¿Qué? Lo que nos pasa ahora, y dime tú cómo lo ves, joder, vosotros el perfil de marketing lo tenéis mucho más claro que yo, yo no soy de marketing, algo entiendo, pero PPC, por ejemplo, ¿no? Nosotros en PPC gastamos mucha pasta en PPC y cada vez es una subasta, ¿no? De repente, pues en noviembre, diciembre, se disparan los costes, tal, y tenemos una dependencia a un algoritmo que no nos pertenece, que es la realidad, ¿no? Y yo les digo, ostras, si ponemos el coste de adquisición dividido por el ratio de conversión, dividido por la gente que viene a un evento que nos recomienda a su primo que viene, porque claro, yo estoy contigo, Corti, en un evento, nos hacemos una foto, tú pones Growpro, no sé qué, evento de Growpro, y tu primo te ve y dice, Corti, cabrón, ¿qué haces en Australia? Pero cuéntame cómo lo has hecho, ¿a quién vas a recomendar? Al cabrón que tienes al lado que te ha invitado a una paella, que te ayudan a conseguir trabajo, que ha conseguido una colaboración con un catering para que trabajes, que te ha ayudado de forma desinteresada en un workshop o que te ha invitado a un evento que no has tenido que pagar y no has sido ni con esa agencia. Claro, claro. ¿Y tenéis medido el impacto? O sea, ¿cuántas ventas os genera o os ayuda a generar la comunidad? Estoy, mira, con tema de datos, hemos mejorado muchísimo en los últimos dos años. Antes no vendíamos, porque vendíamos, 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 y la parte de medir, ahora tenemos una persona de data súper focalizada y es en lo que estamos trabajando porque claro, la comunidad no es tan fácil de medir, ¿no? Porque, vale, una cosa es, si alguien te da un pase de gol que llamamos interno, sí porque se registra, pero si tú das una foto y tu primo te escribe y tú, oye, escribe a Growpro, ¿cómo está la trazabilidad, la trazabilidad de eso? Ya. ¿Sabes quién es la persona que más gente referencia en destino? No es el vendedor, es la persona de comunidad que no vende. Qué fuerte. La persona de comunidad se ocupa de toda parte de los eventos, de la que esa gente no encuentra trabajo, esa gente no encuentra alojamiento, su foco es en que la gente disfrute y vea una experiencia épica. Pues esa persona da pases de gol. Claro, porque la gente le pregunta, porque es la persona de la comunidad y la persona de comunidad con los vendedores que tienen destino dice, esto es meritocracia, quien me ayude en los eventos, quien venga, quien esté participativo, yo los alimento con ventas. Qué bueno. Lo tenéis bien montado, mola mucho. Y cómo hacéis dinero, porque al final, claro, todo esto que estás contando es ayudar, 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 pero ¿dónde sale el dinero aquí? ¿Quién paga la fiesta? La fiesta la pagan en el 80% las escuelas. Yo represento a diferentes escuelas en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Malta y Estados Unidos, ¿ok? Y les ayudamos, nosotros somos como los que les captamos todos los clientes y hacemos todo el proceso con ellos. Entonces, ellos nos pagan una comisión, pero lo más bonito es que no repercute sobre el precio, yo no aumento el precio del producto, yo al estudiante no le cobro. Si el estudiante va directo a la escuela, paga lo mismo, solo que yendo a través mío, va a pagar lo mismo que yendo directo y le ayudo con todo el proceso. O sea, tú piensa en un booking, ¿no? Booking son hoteles y booking de clientes. Pero, ¿qué está pasando muchas veces ahora con booking? Que cuando vas al hotel te dan la tarjeta, oye, escribe directo a un 10% de descuento, te regalan el desayuno, porque quieren saltarse a booking, ¿no? Yo que trabajo mucho, lo he visto. Growpro lo bueno que tiene es que durante todo el proceso damos un servicio que la escuela no quiere dar y la escuela quiere. Yo quiero ser B2B, yo trabajo con 50 agencias que me rellenan todas mis plazas. Y ellos ya se ocupan de que si no se tiene un problema va a hablar con Growpro. Entonces nos pagan y el take rate es alto, va de un 25% a un 43% de lo que paga el estudiante. Sí, es una buena comisión. Aparte, lo que paga el estudiante son varios miles de euros, ¿no? Por ese curso. Claro, y son programas de medio y larga duración, ¿sabes? Que es 7, 8 meses, cursos de inglés, de yoga, de fitness, de economía, de project management, tenemos de todo. Y lo bueno es que somos un sistema abierto porque yo si de repente veo que hay mucha demanda de gente que se quiere estudiar cocina a Australia, pues incorporo una escuela más, firmo un acuerdo con ellos y cuando tienes nombre los acuerdos es más fácil firmarlos. Y además, aquí nosotros trabajamos mucho con el modelo Mercadona de interproveedores. Yo trabajo con pocas escuelas pero mucho volumen. O sea, todas las veces viene y yo quiero ir a la escuela de Paquito. No, yo tengo un porfolio de alta, media, baja y, ¿sabes? De calidades y en función de eso tengo un porfolio de producto para ofrecer a los estudiantes. Pero sí. Y luego también ganamos, pues por ejemplo, de los seguros médicos, del alojamiento o algo. Pero a día de hoy el 85% de lo que generamos viene por las escuelas. Claro. Y un poco para que la audiencia no se entienda, pues justo lo que has contado. Te veo un alumno que quiere, yo estoy yo, quiero ir a estudiarme a Australia. Llegó a vuestra web y vosotros, o sea, no solo contrato el curso, sino que me ayudáis, entiendo, con, oye, todos los temas de aduanas, todos los papeleos que necesitas hacer, que es lo que has dicho tú, que la escuela no lo quiere hacer porque es una complejidad operativa y yo lo único que quiero es ponerte el profesor y ya está. Cuéntanos cuáles son esos trámites más complicados que ayudáis a hacer. Mira, los puntos más complicados son, lo primero, ¿vale? Nos entra una persona por la web, orgánico, PPC, ya eso como sea y automáticamente la web que además que hemos montado ahora un pepino en NextJS, que hemos montado un pepino de web bastante, bastante bueno, entonces ya nos llega el estudiante filtrado, llega el lead, ¿no? Entonces, en la parte más de marketing nos escriben unas 32.000 personas al mes, 16.000 pasan el filtro, ¿vale? De scoring. Tenemos un scoring que según la nacionalidad, qué país va a ir, cuánto tiempo, en los fondos, tal, tal, aparece un scoring. Si el scoring es por encima de 70, llega a un vendedor de Growpro. Si no, entra ya en el lead nurturing de que, oye, pues no tienes fondos, tal, estamos con toda la rueda. Entonces, de los que llegan, el vendedor, que la gran mayoría han vivido la experiencia, que para mí eso es clave, que hayan vivido esa experiencia y que te la cuenten en primera persona, oye, pues te quieres ir a Sydney, pues tienes esta escuela, esta otra, tal, elige escuela, elige ciudad, paga la reserva. Cuando paga la reserva, pasa al departamento de Bookings. El departamento de Bookings ya se encarga de finalizar los pagos, de hacer todos los trámites para inscribirte en la escuela. En el momento que te inscribes en la escuela, nos dan un documento para aplicar a tu visado. Pasa al departamento de visados. Pasa al departamento de visados, hacemos todo el trámite con los visados, te la aprueban y ya pasas al departamento de experiencia comunidad, que es ya la gente que está a destino. Antes de viajar, tienes tu kick of meeting para hablar con más gente que está en la misma situación que tú con la persona de destino. Ya te tranquilizas, hostia, corti, pues yo también voy, oye, sales de Madrid, pues yo desde Barna, quedamos en... Y una vez llegan ahí, la welcome session, el arrival pack, los eventos, webs de trabajo, cómo conseguir alojamiento, dónde comprar y les damos todo el servicio desde que se ponen en contacto con nosotros hasta que se van. Y lo que estamos haciendo ahora es digitalizar todo. Yo quiero ser la plataforma en el que cuando un estudiante quiera viajar de media a larga duración, piense en Growpro. Entre y sea un proceso fácil y armónico. Y es por eso por lo que ahora estamos levantando capital para apostar por tecnología. Porque este negocio por sí es un negocio rentable. Yo de hecho ganaba más, yo siempre digo lo mismo, ganaba más dinero en 2015 que ahora. Porque era más pequeño, era todo más manual, pero eran muchas ventas, muchas ventas y con márgenes altos. Ahora tenemos un equipo de IT de 17 personas que probablemente en los próximos meses se multiplique por dos. Porque aquí hemos venido a crear la plataforma en la que la web, presupuestador nuestro que es propio, que se llama Compas, que es el que nosotros presupuestamos y por el que todo el mundo ya en Growpro vende, mejorar lo que tenga Machine Learning para cuando te llegue un cliente. Y cuando pasa esa parte, pasamos a James, que es el Growpro Experience Management System para todo el tema de procesos, que una persona de bookings en vez de hacer 20 bookings al mes, puede hacer 200 y luego con la app para digitalizar la comunidad. Entonces tenemos como todo ese bloque para ser la plataforma con sus cuatro partes divididas y que todo sea mucho más eficiente, mucho más operativo y de verdad apostar por lo que le genera al estudiante bienestar, que es la comunidad, la imagen de marca y trabajar mucho más eso. Pero estamos ahora por la vía tecnológica a muerte. Qué bueno. Al final es automatizarlo, que ya sabéis cómo se hace, os habéis pasado muchos años haciéndolo. A este respecto, ¿cómo os organizáis? Entiendo que tendréis como una serie de servicios centrales tipo marketing y demás y luego estructuras por ciudades. Contanos un poquito cómo os organizáis, cómo son los equipos. Los equipos sobre todo tenemos, ¿vale? Bueno, tenemos el departamento de tecnología, que es toda parte de desarrollos, ¿vale? Luego está el departamento de ventas, que tenemos onshore y offshore, gente en destino y gente en origen, pues con sus team leaders a los que van todos reportando. Luego tenemos el departamento de marketing, ¿no? Pues la parte que genera contenido, la parte de imagen de marca, la parte de TPC, todo también eso, bloque de marketing. De la mano, que se llama muy de la mano, es marketing y experiencia, que experiencia es, pues todo lo que pasa en destino, que al final es marketing, ¿no? Porque es un canal de captación, o sea, es la realidad. Pero los tenemos un poco separados, porque yo doy tanta importancia a la parte de comunidad y experiencia que me gusta que sea un ente propio. Pero me gustaría que estuviesen un poquito más cerca de lo que están. Y luego operaciones, que es todo transversal, ¿no? Que lleva toda la parte de bookings, visas y soporte al estudiante. Vale. ¿Y esa parte depende un poco del país? Es decir, por ejemplo, o lo tiene centralizado. Sí, correcto. Luego lo diríamos por países, porque cada país tiene su burocracia y su forma de operar. No es lo mismo enviar a una persona a Canadá que a Malta. Igual que las posibilidades de recibir un visado denegado de un colombiano a Canadá no es lo mismo que un colombiano a Malta. Y va cambiando, Pues, por ejemplo, el colombiano con Australia funciona muy bien, con Canadá son un poco más quisquillosos, pero en cambio con Malta es café para todos. Y, habiendo dividido ese porfolio de países, nos permite poder ofrecer mejor a cada nacionalidad los países que más se adaptan a sus necesidades, que al final es que les apoyen el visado, puedan ir, puedan trabajar y puedan ganar dinero. Es que yo creo bastante en lo que hago, te lo juro, te lo juro que me lo creo. Porque eso es lo mismo, o sea que yo lo he vivido en mis propias carnes y lo he visto, lo he vivido en primera persona, he hecho los trabajos que hacen todos los estudiantes y aparte de empatizar, conoces el producto y tengo una visión bastante clara de lo que quiero que sea GrowPro en el futuro. Claro. Porque ahora, ¿cuántos sois ya? Porque sois, soy más de 200 personas, creo, ¿no? Sí, 240. Por eso ahora lo que hemos montado es, oye, una persona de bookings hace 20 bookings de media. ¿Podemos hacer que con James en vez de 20 sean 100 bookings por persona? Simplificar y hacer mucho más armónico todo el proceso con los márgenes con los que trabajamos. Si conseguimos una plataforma en la que el workflow del estudiante sea sencillo, fácil, dinámico, instantáneo, pues la capacidad de mejora es infinita, infinita. Es lo que le gusta a los fondos de inversión de ahora. Hemos hablado como un montón de fondos y te juro que nos han buscado muchos también a raíz del podcast de ITNIC y ahora toda la mentalidad es, ¿no? Empresas con un crecimiento más sostenible, con unos márgenes y luego te hablan ya siempre de profitability que era de lo que antes se hablaba. Antes era, Corti, tú consigue clientes a cualquier precio. Vale, pues yo voy a vender camisetas Nike a un euro y te las vendo un euro. Bueno, mejor, te las regalo y te pago los portes para casa y ahora tú sí consigo clientes o no consigo clientes. A mí, hace tres años que unos inversores, un fondo, se ríe de mí porque ganábamos dinero en plan de, hostia, que gana pasta, eh, mira, Paquito, ven, que tenemos uno que gana pasta, ¿sabes? Ese palo. Qué bueno, qué bueno. Oye, has dicho una cosa pero creo que es interesante. ¿Cuál es la visibilidad, por ejemplo, que te ha dado a nivel de fondos pasar por el podcast de Inic, ¿no? Porque el podcast de Inic es la bomba de audiencia. Bernardo es un crack que sabe que lo adoro. Pero cuenta un poco para el resto de startups que van a estar en tu situación, ¿qué impacto tiene? Brutal. O sea, mi LinkedIn colapsado, me metieron a seguir fondos, me escribí el otro día, hay un, TA Associates, es un, no sé ni lo que es, pero gestionan billions, ¿vale? Y su ticket mínimo son 70. Nos llama, oye, nos manda un email, la puerta fría, no sé qué, y dice, no, es que estáis haciendo aquí ruido en Londres, tal, queremos hablar con vosotros y estáis haciendo ruido en Londres. O sea, y todo esto vino por Inic, o sea, y de hecho, con el fondo que estamos hablando ahora, estamos ahora en una fase bastante avanzada, sin buscarlo realmente, también lo que reactivó todo fue lo de Inic, una pasada, pero hasta, me pasó en México, estaba yo en México en ese momento, me acaba de salir, y de repente, alerta de, bueno, qué coño, alerta no, hubo un terremoto, salgo fuera y empezar con un tío, tal, no sé qué, bien, buen rollo, al día siguiente me encuentro y dice, oye, ¿tú eres Joico? ayer estuve escuchando tu podcast de Inic, aquí en México, ya un compañero en WeWork, mi podcast de Inic, y él también tenía un podcast, y me hizo también una entrevista, que también nos interesa mucho salir por Latinoamérica, porque la mayoría de mis clientes están ahí, pero yo, para que te hagas una idea, que estando en México, sentado ahí, me viene el tío a decirme. Qué bueno, ¿no? Para que entendamos también un poco, lo importante es al final tener visibilidad, sobre todo, pues como estáis ahora, Que si estéis levantando una ronda y demás, pues, oye, estas cosas ayudan mucho. Cuéntanos un poquito, lo que puedas contar de esta ronda, qué estáis haciendo, cómo va yendo, objetivos. Muy bien, mira, pues te cuento, ¿vale? Lo que puedo contar, porque ahora estamos en Diu, y tampoco quiero dar el nombre, no hemos entrado en típica situación de subasta, de empezar, no fue así, es con un fondo con el que tenemos muy, muy, muy buena relación, y nosotros estábamos hablando de ir a por una serie A durante el 2023, somos cashflow positivo, estamos creciendo un 10% mensual, y dijimos, oye, estamos creciendo, tenemos las finanzas en regla, ha cambiado todo lo que era el pasado, de que estábamos perdiendo capital durante la pandemia, oye, estamos creciendo como estamos creciendo, 10% mensual, que está muy bien para el tipo de empresa, ya facturando lo que facturamos, y nos llamaron para tener una reunión, oye, tal, bueno, contarnos, Smalltalk, también nos unimos con Seaya, tuvimos una call con ellos, y nos dijeron, oye, va, pues perfecto, pues cuando vayáis a la ronda avisarnos, y nos dijeron, oye, ¿os importa hablar el lunes? Oye, hemos pensado hacer un safe ronda puente, porque así, con este dinero, ahora estáis más que atacando, defendiendo, aún así estáis creciendo, si os damos un boost de capital ahora, podéis maximizar la próxima ronda, y ellos entrarán con un cap, o con un descuento, o con un descuento y un cap, y sobre todo, el dinero de esta ronda es, digitalizar y tecnología, yo estoy contento con el crecimiento que tenemos, obviamente con ese capital nos va a permitir crecer más, pero con el crecimiento que estamos teniendo, estamos felices, lo que queremos ahora es, de verdad nos creemos que somos, la próxima plataforma digital, para que todo el mundo que quiera vivir una experiencia de medio, media y larga duración, en el extranjero, la va a hacer con GoPro, somos capaces de que todos esos portales que tenemos, hacerlos compactos, en un sistema que sea armónico, y que el huerto del estudiante sea sencillo, y entonces vamos a por eso, yo sé que si es un autoempleo, vuelvo a 2015, porque tenía, mira, eso que ves por aquí, eso es la última ronda, esto que me queda así, medio de... Sí, menos dolor de cabeza, lo que dices tú, para una persona hacías mucho más beneficio en 2015, de lo que puedes hacer ahora proporcionalmente. Claro, pero tampoco tenía 17 años de tecnología, es que solo con eso, quizás esos 17 años de tecnología, si no quisiésemos invertir en tecnología, pues ¿cómo estaríamos? Ostras, estaríamos, sería una empresa muy, muy rentable, pero yo de verdad que tengo en la mente dos cosas, growproizar el planeta, además estoy bajando a tierra lo que es para mí, growproizar el planeta, cuánta gente, cuántas nacionalidades, y luego cambiar la vida de las personas a través de los viajes, y eso parecerá una frase así muy rimbombante, pero es que yo la gente que veo que va a vivir una experiencia, que se va fuera al extranjero, trabaja, estudia, tío, le abre la mente, aprende a conocer cosas que antes no conocía, y con el mundo tan global que vivimos ahora, para mí es clave tener un entendimiento de todo lo que está pasando a tu alrededor, y viajando eso te lo da. Claro. Esto de growproizar a mí me gusta mucho, ¿cómo lo bajas a tierra? O sea, ¿cuál sería en unos años lo que te gustaría que pasara? Tengo, lo tengo, lo justo es que ayer en el avión, lo bueno de volar es que pago el wifi, pero como la gente cree que estoy volando, ahora me molesta, entonces puedo hacer cosas de pensar, y estoy bajando unos números a tierra, que no los quiero dar aún, porque les he servido también al executive team, porque quiero que me den los suyos, a eso estamos todos alineados, pero es mover un volumen ya, lo voy a decir, en cinco años, seis años, volver unos 100.000 estudiantes al año, a todos los diferentes destinos que tenemos, abrir nuevos orígenes, abrir nuevos destinos, y creo que era trabajar con más de 40 nacionalidades, tela, son números grandes, son números grandes, pero claro, yo tengo una cosa, yo siento en el mundo de que levantamos capital ahora, y levantamos capital, vale, entonces para mí mi idea es, levantamos ahora este seis, vale, y ponte aunque no lo levantamos, podríamos hacerlo casi con recursos propios, vamos a poner una serie A en el 23, entonces ya una serie A que te vas a los 8, 7, 8, 10 millones de euros, y te pones a abrir nuevos orígenes, a abrir nuevos destinos, y hacer muchísimo push, en la imagen de marca, para vender más, y con la tecnología, para hacerlo todo mucho más sencillo, si sigues creciendo, al año que viene, tienes que levantar otra onda más grande, claro, porque entras en el juego, que yo respeto muchísimo a la gente que no quiere entrar, y vivirán mejor y más años, porque esto al final, luego vas a tener otros socios, que te preguntan, que te dicen, entonces si seguimos esos pasos, queda por abrir Brasil, queda por abrir Asia, nos queda toda Europa, solo con eso, tengo competidores que hacen 40, a 50 mil estudiantes al año, y no cuento Education First, que mueve, no sé, cientos de miles, ¿qué es eso de Education First? ¿cuál es la diferencia? Education First, creo que empezó, igual me lo invento el número, pero en el 68, es una compañía que factura 1.3 billion al año, y es como, fueron los primeros en esto, ¿no? Es un sistema muy diferente, al que utiliza Grow Pro, porque ellos tienen sus escuelas, es agencia, escuela, tiene sus edificios, pero, yo sé en los que me fijo, me fijo en el player número uno, claro, si nos vamos un poco, por poner un poco, perspectivas del mercado, 100.000 estudiantes al año, que son 400 kilos, de saturación más, ¿no? Más, más, unos 500 y pico, ahí ya jugamos la Champions League, claro, eso es un bicho majo, ¿eh? Sí, pero es que, y además, yo es que la visión que tengo, yo soy lo que me jode, y ya meto también tu punto de vista, a ver, que ahora hablamos todo de, el metaverso, estaba pensando también en el avión, que yo mucho decir, ¿no? El metaverso, todo esa razón, consumir los reels, ¿no? Consumir, consumir, y digo, tío, yo el futuro que nos están imaginando ahora con él, la VR, ¿no? ¿no? La realidad virtual, el metaverso, yo no sé si es el futuro que más me pone del mundo, ¿eh? Porque, yo imagino a la gente como la peli esta de Real Player One, ¿no? Que están todos metidos en su día a día, que no salen, que no se juntan, yo estoy pensando en montar un movimiento contracultural, de decir, tío, hay que seguir viajando, hay que seguir moviéndose, hay que seguir quedando, y ahora vas a restaurantes, y ves a una familia en la mesa, y todos con el puto móvil, en mi casa yo, sacaba el móvil en la mesa, y mi padre me decía, es trabajo, si no es trabajo, suelta ese móvil y le llevas una galleta del 16, y yo digo, no es trabajo, no es trabajo, y cuando me da trabajo, respeto máximo, pero que, que, que entonces, yo quiero pensar, y quiero que la gente esto le gusta, ¿no? Yo cuando voy a un evento de Growpro, que estuve en un surfcampo hace dos semanas, que éramos 50 personas, más luego 50 extranjeros, todos ahí hicimos una fiesta en la playa, surfeando por el día, barbacoa por la tarde, ostras, vamos a decir que no, que eso ya no va a ser más parte de la vida, vamos a estar todo el día, todos metidos dentro de casa, con más dispositivos, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Es mi opinión? Yo creo que hay una bonita combinación de los dos mundos, que es decir, en un mundo donde podemos viajar más, y donde, como has dicho tú, es más globalizado, y hay plataformas como Growpro, que te permiten, cuando eres joven, pues, irte a estudiar a otro lado, y conocer el mundo, que yo creo que eso es imprescindible, o sea, yo ahora no, yo por ejemplo, ahora que tengo un hijo pequeño, o sea, para mí es cuando tenga una cierta edad que vaya a ver mundo, porque es lo que le va a permitir tener cosas, eso por un lado, cuando lo combinas con tecnología que cada vez nos ayuda a conectar más con la gente que está lejos, es fenomenal, porque puedes tener lo mejor de los dos mundos, estoy conociendo un mundo, y mantengo cerca de los míos, de tus raíces, y este tipo de cosas, creo que tenemos que ir a esos mundos que se interactúan unos con otros y se complementa, para no perder lo bonito de todo, ¿no? El puedo estar en Australia y, yo qué sé, y mi hermano, mi primo en España, y puedo tener una experiencia como estuviéramos al lado, pero luego al rato cuelgo a las gafas y me voy como dices tú, a un surf camp, ahí, pues, contigo y con un montón de gente a disfrutar de ese momento único, que además, en ciertas edades de la vida, eso no va a volver a pasar, yo ya tengo 42, y yo ya no me planteo un surf camp por... Yo tengo 37, pero claro, este paso, tengo complicado, tengo complicado, porque claro, nunca es buen momento para dejarte el surf camp, dices que era Whistler, iba a la oficina de Argentina, y entonces, y ahora estoy dando mi vida por GrowPro, y lo tengo claro, que mi vida es GrowPro, y está por encima de todo, y yo soy súper sincero, oye, pues igual con alguna chica que quedo, y les digo la verdad, yo estoy aquí hoy, y este año, solo este año, he hecho tres viajes a Australia, tres, tres, dos a Canadá, Argentina, dos a México, Malta dos, y este, hablo de este año, estoy todo el día moviéndome, y tal, estando con los estudiantes, viendo qué pasa dentro de la empresa, tener una visión de qué está pasando con el equipo de Boogies en Argentina, o qué está pasando con la experiencia en Gold Coast, y me gusta moverme, trabajo desde ahí, tenemos WeWork en todas partes, pero yo soy un CEO que se mueve mucho, mucho, claro, y esto te afecta a nivel personal, es decir, hay una parte que te gusta, porque estás en contacto, pero yo que sé, a nivel mental, de ansiedad, de tal, ¿cómo lo gestionas? Pues te voy a decir la verdad, ha ido por fases, mira, nosotros tuvimos una fase muy dura en abril, en el que nos quedaban tres meses de runway, en el que estaba todo patas para arriba, yo estaba en Australia, me compré un vuelo con cuatro sentilación, Sydney, Barcelona, Barcelona, luego me fui a Tarragona, y el problema que tienes es que cuando todo va bien es más llevadero, porque todos son victorias y todo esto, pero cuando han sido estos años que han sido casi tan duros, pues no soy una persona que tenga muchísima ansiedad, aunque pueda apareceros de fuera, porque soy hiperactivo, pero sí que es verdad que hay momentos en el que todo te pesa, y yo luego de repente, ya es que estoy a full full, y una vez cada cuatro o cinco meses, según la intensidad, desaparezco dos días, pues ahora me venía a Javier, hoy cuando acabe contigo, como algo, cierro el regador, y me voy a ir a pasear por el monte para pensar e intentar abstraerme del día a día, y luego, muy importante, saber decir que no al micromanagement, antes me gustaba estar en todo, y ahora hay cosas de, oye, la agroproneta, no, 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 con la agroproneta, a mí no, esto, hablo con tal, y luego con tal, y organizarte es mucho mejor, porque aparte, yo soy CEO desde hace, de facto, dos meses, ¿sabes? y tengo que aprender a cambiar mi forma de trabajar, y que el equipo tenga, para mí lo más importante es que el equipo tenga cuál es la visión, y hacerles partícipe de todo, y transparencia total, total, de lo que está pasando, ellos se levantan cada mañana para ir a la guerra por ti, pues hazles partícipe de, de, ¿por qué es esa guerra? Claro, ¿no? Sí, sí. Guerra, bueno, se entiende, se entiende, pero una guerra positiva. Claro, claro, bonito, es bonito, claro, el arte de la guerra, eso es, oye, y lo que he dicho, tú eras cofundador, has tenido como varios roles en, en la compañía, en 2015 metisteis un, un, otro CEO, y ahora, en 2015 metimos a Pere, ¿vale? ¿vale? Que lleva toda la parte de marketing, CEO era Pablo, fue con el que lo fundé, pero él sí que lo dejó hace ya dos años y pico, que ha montado otra startup suya ahora, que se llama Prop Hero, ¿vale? Él ha montado otra startup, ¿vale? Y luego entró Pere, de interino cuando se fue Pablo, y cuando Pere, pues eso, estuvo dos años, un año y medio, creo que estuvo Pere, y ahora yo ya, pues, estoy el paso al frente, después de hacer esa compañía, ¿eh? ¿Y por qué ahora das el paso? O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué antes no era CEO, era CEO? Cuéntanos un poco esa transición. Lo primero es que nunca he creído mucho en lo de las posiciones, que es importante que estén, porque estructuran y todo, ¿eh? Pero yo antes hago cosas de desarrollo de negocio que hacía antes, o sea, el 60% de lo que hacía antes lo sigo haciendo ahora, ¿no? Pero también un poco por la etapa en la que estaba la empresa. Pues, cuando se fue Pablo, fue COVID, cierre de fronteras, no vendíamos todas las cancelaciones, se fue Pablo, entró Pere, que era un CEO, pues, más de, oye, organizar, cómo vamos, no de crecimiento, yo soy más de, a la guerra, ¿sabes? Y entonces, pues, yo soy, me ha hecho esta gracia haberme diciendo eso. No, no, pero soy un CEO mucho más de growth, ¿no? De vamos a hacer esto, que salga, que salga, que salga, que salga, soy de apretar mucho a la gente, pero no apretar de, no grito y cosas de esas, o sea, pero soy muy de apretar con lo que transmito, ¿no? Yo sé lo que transmito y lo que soy bueno y lo que no. Yo sé que cuando tengo a alguien le emociono con la visión de Growpro para que se levanten y que un domingo cuando estemos cerrando el mes estoy cerrando esto y que cierre ya, que cierre ya. Generar, ¿no? Esa, esa energía, esa motivación en la gente que me rodea y luego muy importante y ahora hemos tenido un nuevo CFO y una nueva directora de operaciones que son perfiles pues muy, muy diferentes a los míos. Yo, por ejemplo, ayer iba a mandar un mail de estos de míos de, me dijeron, oiko, espérate ese mail, o sea, pido, 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 pido mucho, pido mucha opinión yo, es verdad y sobre todo con la gente que sé que me complementa. Claro, tiene todo sentido y con lo que has dicho has estado construyendo un executive team, ¿no? Pues estas posiciones que has hablado y otras, ¿cuál es tu rol? ¿Qué cosas haces tú? ¿Qué cosas dejas que haga el executive team y cómo te gestionas con ello, ¿no? O sea, ¿os reunís todas las semanas? ¿Cómo os organizáis? Tenemos la level 10 semanal, ¿no? En la que todos, en la que Laura apunta todos los puntos que tenemos de la semana por puntos importantes para hablar. Son súper ejecutivas, o sea, reuniones en plan, esto vale, pues si esto es entre marketing y ventas, hablaré entre vosotros y el lunes que viene venir con la información, ¿no? Entonces, eso es level 10. Luego tenemos reuniones del executive team trimestrales, que son, pues las tenemos ahora en Valencia, que son dos, tres días, fue la semana pasada, ¿vale? Perdón, y nos reunimos tres días en el que se trata ya la estrategia del año que viene, los puntos más core que tenemos que hablar para lo que queda del año y en mi rol sobre todo es visión de la compañía, ¿no? De hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Tengo mucho conocimiento del negocio y de lo que nuestro cliente quiere y luego es growproizar por dentro y por fuera, ¿no? O sea, que el equipo esté growproizado de que sepa hacia dónde vamos y sepa lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y luego de cara al mundo, pues, podcast de ITNIC, diferentes podcast, medios de comunicación para que el mundo nos conozca y luego va a ser la parte de levantar capital que me apetece porque en mi primera ronda lo pasé más mal. A mí la gente de, hey, yo, estás en ronda, tío, qué buen rollo. A nadie le gusta estar en ronda, a mí no me jodas, tío, o sea, lo mejor es generar la pasta y no tener que ir a pedirla y la primera ronda fue complicadísima y en esta porque por el momento en el que fue se acababa de ir Pablo, COVID, fronteras cerradas, fue Family and Friends y entonces fue dura esa y la levantamos con overfunding al final de todo, o sea, ahí se removía, eso es uno de los grandes hitos de, que digo, de Growpro que dije, guau, qué motivación conseguir eso, pero sobre todo ahora sé que va a ser alimentar el bichito y luego traer talento porque, como dice el mismo Jacobo, o vas para adelante o vas para atrás y si tú quieres ir para adelante tienes que traer a gente que te lleve la empresa al siguiente nivel y esa reconstrucción del equipo, ¿no? No es fácil, no es fácil y la gente, por suerte, el executive team de Growpro que yo hablé con ellos el otro día y les decía, oye, imagínate que traigo un pedazo de crack que te lo pongo por encima para ser el chief revenue officer, te lo juro que todos me dijeron, a mí me traes un crack por encima mío y me da igual que me quites la C, que me pongas una D o que me pongas una R, yo estoy por el bien de Growpro y si traes un crack de puta madre y para mí eso es importante porque los egos matan empresas. Sí, totalmente, es complicado pero bueno, lo que dices también es importante. ¿Qué te fijas tú, cuando vas a meter a una persona en Growpro, sobre todo alguien del equipo ejecutivo que al final va a impactar mucho, ¿en qué cosas te fijas tú? Cultura, lo primero de todo, o sea, hay un match con el equipo que ya tenemos, o sea, que vamos a tener todos una visión común, que entiende lo que hacemos, que le guste la parte de viajar, que tenga el flow Growpro, para mí eso es clave, luego, ¿qué viene a hacer? porque cuando me meto a alguien en el executive team es vende a decir cómo hacerlo, no yo, o sea, ya executive team es vende esto a decirme lo que hay que hacer y no al revés, que nos ha pasado con el nuevo CFO, con Oscar, acá el Pitbull, acá el Butcher, que le llaman por aquí por Growpro, todos nos ponemos mote, ahora el CMO, le llamamos la equipeta, no se sabe por qué, pero hay mucho cachón de ese aspecto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con la entrada de Oscar, ostras, la forma de cómo estamos presentando los informes, los KPIs, internamente y externamente a los fondos hemos dado un salto de calidad brutal o a la hora de conseguir financiación, entonces la gente buena mueve la aguja, 100%, entonces, cultura y lo que han hecho antes, sí, se puede extrapolar a Growpro y podemos dar un salto de calidad, igual que con Laura, con Laura era con la entrada de Laura que venía de trabajar en Staff Hub en Operations, pues, que vienen con ideas nuevas y problemáticas que ya se han encontrado antes vienen aquí a resolverlas y para mí, rodearme de gente buena es algo que ya es un camino de no retorno, talento, talento y talento. Total, totalmente de acuerdo. Has dicho algo que me parece complejo y sobre todo en una empresa como la vuestra tan distribuida que es el tema de la comunicación, es decir, comunicar internamente, pues, creer que Growpro, que, bueno, que se mantenga esa cultura, ¿cómo lo trabajas? Porque, estando ya en una oficina es súper complicado, estando en un país ya es complicado, vosotros que estáis todos dispersos por el mundo, me imagino que el reto es magnífico. Pues, pues mira, lo primero que les hemos puesto los canales para poder hacerlo, pues tenemos comunicación semanal, un vídeo de todos los updates que manda alguien del Executive Team, ¿ok? Que eso ya para saber lo que está pasando en el día a día. Luego tenemos la técnica All Hands, la Monthly Sales, tampoco pasándote con muchas reuniones, pero luego yo me he dado cuenta que los equipos entre ellos, después, con el chat, montan sus reuniones, se ponen a hablar, comentan tal, hace poco, esto no voy a enseñarlo al público ni de coña, les puse, te lo pasé luego a ti por privado, les puse un target para un mes de ventas cuando estábamos en la mierda, dije, si hagáis este número, hago un baile ridículo en público. Luego te lo paso el baile porque no lo voy a poner aquí ni de coña, pero bueno, te vas a ir disfrazado de Ángel en un parque de Sydney con la canción de Superdisco Chino de Enrique y Ana. Disco, disco, y yo, disco, bueno, te has empezado a bailar y todo, cabrón. Bueno, el caso, claro, toda la empresa, el vídeo tiene creo que como 300 views, está privado, pero si mandas el link se puede ver, 300 y pico views, todos cachondeo, han hecho memes y tal, pero a mí me da igual porque al final, si nos lo hagamos todo con respeto y tengan una visión común de por qué estamos haciendo esto, en el momento que la gente tiene ese sentimiento de pertenencia, lo demás va solo porque se levantan con un propósito y más aún si están de remoto, ellos pueden estar tocándose los huevos todo el día y yo me enteraría, no me enteraría, se verían los números, pero yo lo que quiero es que, yo no quiero ir con el látigo, yo quiero que la gente sienta de verdad que está cambiando el mundo, que estamos haciendo algo para mejorar la vida de las personas y que a Growpro van a tener un espacio en el que van a poder crecer y sobre todo lo que les digo yo siempre, divertiros. Si no os divertís, van a ver la empresa a la mierda, nadie puede pagaros suficiente por aburriros. Lo digo, ¿eh? Es que es así y has notado diferencias culturales porque claro, tiene que ser complicado, ¿no? No es lo mío, por ejemplo, me imagino un Canadá, un Australia y un España me pintan culturalmente muy distinto. Te lo pongo peor, te lo pongo peor aún para que te diga, pero aunque eso es, por ejemplo, los españoles y por ejemplo, en Colombia, que son muy polite, ¿no? Pues, oye, Corti, si serías tan amable, por favor, podrías bajar un poco. Y yo, ¡baja eso tal! Al principio, y cuando tenemos españoles, hace gracia porque ahora ya poco a poco la cultura que hay en la empresa ya pues ya se ha unificado, ¿no? Pero al principio decían que los españoles pues que éramos demasiado directos, ¿no? Y México, Colombia sobre todo, pues son mucho más polite, ¿no? A la hora de comunicarse. Entonces, ahí sí. Y luego también, como país, el cliente que va a Canadá es un cliente mucho más académico, ¿no? Que el que va a Australia, mucho más académico que el que va a Malta. Entonces, van variando y ahí yo lo que quiero es que nuestra plataforma, ¿vale? Nuestro presupuestador, Compas, que tenga machine learning para que de cada cliente que nos llega vaya aprendiendo y según el cliente pues envíale este vídeo, según este tipo de respuestas que ha dado, le puede interesar más Canadá por esto y por esto, dentro de Canadá y que tengamos inteligencia artificial para poder ofrecer al estudiante lo que mejor se adapte a sus necesidades y ya, pues eso, vincularlo con el país, ¿no? Pues con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda y se puede. Y tenemos a saco de métricas. Ahora hay que rascar en ellas y ponerlas en orden, pero datos tenemos un huevo porque hemos enviado a más de 15.000 personas al extranjero y 6.000. una locura, ¿no? Sí, sí, al final es rascar muy bien esos datos para las siguientes cada vez mejor, ¿no? Y que la rueda cada vez vaya más rápido. Sí, claro, exacto. Tiene todo sentido. Goico, has contado por encima en algún momento, ¿no? Y lo comentaste al principio, 2019 hacéis 7 millones y medio más o menos, luego viene el año fatídico de COVID y ahí, cuéntanos, ¿cómo vivisteis esa situación? De repente se para el mundo, ¿qué pasa a partir de ahí? Yo estaba, yo estaba en Australia, hice Vancouver, sí, estaba en Vancouver, Vancouver estaba y yo empecé a ver a la peña con mascarillas, tal, hostia, hostia, la que se nos viene encima, tengo que llegar a España cuanto antes para repiegar a ver qué hacemos aquí y de repente anuncian fronteras cerradas en Australia, fronteras cerradas en Nueva Zelanda, Australia ahí suponía el 80% de nuestra facturación, El 80%. Cierran, Canadá con miles de restricciones, Irlanda y Malta no estaban ni abiertos, pero abrimos a los 4 meses, tuvimos que despedir al 80% de la plantilla y no hay cosa más jodida que despedir a gente que sabes que funciona de puta madre, que es buena, que creen en la empresa, pero es que ni se enfadaron, dijeron, ¿qué hacemos? Es que no nos podéis mantener, o sea, no pasa nada, oigo, que no se va mal porque con fronteras cerradas ¿cómo lo gestionamos? Entonces, ese momento fue súper duro, ahí Lanzadera creyó en nosotros y nos metió en Lanzadera que nos dieron 200k para deuda convertible que luego se acabó convirtiendo que ahora estamos en Angels, o sea, somos invertidos ya de Angels, pero fue como la entrada de Lanzadera y a mí la verdad es que también en cuanto a profesional el poder entrar ahí con más startups, momento COVID, nos ayudó mucho a, oye, replegarnos, levantar pasta como sea, pasar por este bache que luego va a haber mucho crecimiento, pero han sido dos años, ¿eh? Sí, de pronto. Claro, dices, luego va a haber mucho crecimiento, pero claro, no tenías una previsión de cuándo, ¿no? Es decir, no sabías cuánto tiempo tenías que probar. Es la incertidumbre es lo que más jode. La incertidumbre, sin lugar a dudas, es decir, ¿hasta cuándo? Porque yo te, ahora tú me compras corte y yo te digo, vale, te vendo para enero, pero las fronteras siguen cerradas enero, entonces que llegaba a diciembre, las fronteras siguen cerradas, cambio de curso, mira, pasamos de ser una empresa de ventas y marketing a ser una empresa de soporte. En eso nos convertimos. Qué fuerte. ¿Cómo lo llevaste? O sea, ¿cuál fue tu peor momento y con qué te aguantabas? O sea, a mí me preocupa mucho la parte mental porque creo que es la parte que muchas veces petamos los emprendedores, ¿no? Pues cuando, lo has dicho tú, cuando las cosas van bien, empujamos y tal, pero hay veces que hay situaciones que te pueden. Malta. Viaje a Malta. Estaba con el director de B2B, director de experiencia, y otra chica más que trabajaba con nosotros. En ese momento es justo con la salida de Pablo, que Pablo es mi hermano, mi mejor amigo. O sea, a ya de hoy lo es, aunque no trabajé en la empresa, pero fue un shock el tiempo que había empezado en la empresa. De la ronda se nos cayeron 200.000 dólares, 200.000 euros de la ronda. Pasamos de 60% al 50%. Había que levantar capital como fuese y era todo family and friends y estaba derroído por dentro porque no tenía ni una sola alegría a la que cogerme. Y me acuerdo que viniendo en Ajavea, yo solo, como estoy ahora, que es como un momento de pensar, de decir, a la mierda, tío, voy a pichar a todo Dios como sea y si me dicen que no, las calabazas son divertidas, las calabazas son divertidas, las calabazas son divertidas. Y me acuerdo que estuve dos días de estoy yo pensando a mi rollo, paseando y cuando salgo de ahí es como el ave fénix. Saliré a pichear, me fui a pichear hasta México, me fui a pichear a Costa Rica, tengo historias picheando cada tío que está en el cap table de risas. Y entonces, ese fue un momento súper duro. Luego fueron dos veces más picheando hasta conseguir la ronda que cuando la conseguí estaba en Tulum, ¿de acuerdo? Y fue como ¡ya! ¿Sabes? O sea, ronda cerrada tal que dijimos que no a gente y todo. Y luego otro momento y entonces ese momento fue uno de los más duros. El siguiente más duro fue este abril en Tarragona que hoy nos quedan tres meses de runway o hacemos algo o estamos muertos y pasábamos de quemar 130.000 pavos en abril a ahora estar generándolos. O sea, Grouple es una empresa muy agradecida. Porque claro, el problema que han habido con grandes tecnológicas que tenían un burn rate descomunal es que para llegar a break even tiene que conseguir tantísimos usuarios y bajar tanto los costes que es prácticamente imposible. Ya te han acostumbrado a la droga y ya no, no. Esto es cheque, 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 cheque y de repente dicen no, no. Perdona, es que el siguiente cheque no llega. ¡Ostras! Pues yo estaba programado en levantar ronda en tal, tú estás en programado pero el cheque no llega. Entonces aquí, señores, ¿qué hacemos ahora? Eso en Grouple no ha pasado y hemos conseguido poner la empresa en números positivos muchísimo, muchísimo más rápido que cualquier otra empresa. Y cuando te sientes a un fondo de inversión que yo solo decía de coña con los que estamos hablando ahora se lo decía digo, es que a ver, yo no quiero que más más rápido porque cuando me siente contigo si yo tengo un burn rate que me da para cuatro meses me vas a coger por los huevos. Y a mí no me gusta que me cojan por los huevos. Es finir un poquito más lento ahora generar caja y tener un margen en el que no me ponga en una situación para negociar complicada. Y no es culpa al final del fondo. Si hablo contigo corto y te quedan cuatro meses de vida estés haciendo la due diligence oye, pues corto y lo que antes valía 20 ahora vale 10 porque cuando no te diviró te vas, te vas, te vas, te vas fuera. Y porque estabais palmando tanta pasta en abril ¿habríais, habíais abierto países o no? Eso es con poco sentido la verdad. O sea, yo no tengo ningún problema en comentar las cagadas y yo no seré el invitado que venga aquí a venderte que todo es el arco irse y que todo es maravilloso. Tuvamos decisiones incorrectas. Pues, por ejemplo, trabajábamos ejes que no tenían ningún sentido, no éramos contadores de cartas, no éramos tribujanos, ¿no? Pedíamos de repente oye, que venga gente de Venezuela cuando el 90% de los avisados nos deniegan, ¿no? Pues, coño, ¿para qué meter PPC ahí cuando podemos meter en un eje como es Chile o México-Canadá que es mucho más rentable? Luego en la parte de hiring habíamos perdido la esencia y contratábamos a gente que vendía seguros y no que había vendido que había vivido la experiencia. Yo prefiero gente que no haya sido ventas pero que haya vivido la experiencia, que tenga ambición pero que no sea ambiciosa, que tenga ambición y que sienta lo que hacemos aquí y entonces yo me acuerdo que en Abil yo me metí en el departamento de ventas con Paco que era el CFO y yo me acuerdo de estar paseando por un pueblo de 25 habitantes con todo el equipo derruido y yo, va, que esto lo sacamos, que os lo juro de una oportunidad, cuatro meses lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos y en efecto y en dos meses empezamos a notar mejoras en cuatro brutales cambiamos eso, cambiamos la forma de cómo generar los leads, el tema del training, el tema de la motivación de las tropas. Yo me acuerdo que tenía reuniones con todo el departamento de ventas semanal, tenía como 25 reuniones que era, ahora lo que quiero es hablar con todo el equipo de ventas, ¿vale? y saber cuáles son sus problemas, qué les falla, qué hacer para vender más, qué productos están vendiendo, cómo se venden, reuniones de closers. Yo supe que tenía un problema el día que estaba en Sydney, imagínate con las franjas horarias que trabajo, por la mañana con Latinoamérica, por la tarde noche con España, 2 a.m. en un cuarto de 3x3 que me quedé un mes en Sydney. Yo, ¿por qué hay que vender? Y yo me pongo yo, que además yo me emociono porque lo vivo, porque te lo juro que lo vivo y tenemos las calles no sé cuántos y de repente mi vecino, pa, 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 ¿are you okay, mate? ¿are you okay? Se pensaba que me estaba muriendo o algo, ¿sabes? el tío y yo diciendo, puto, tienes que respirar, no aguanto, no hubiese aguantado todo el año al ritmo de abril, mayo, junio, sería imposible, pero fue decir, vale, ahora estamos mirando hacia afuera, me he confundido como fundador, de fundador, estamos mirando hacia afuera, ahora vamos a intervenir la compañía y ver que hemos perdido de la esencia Growpro y recuperarla y luego el hiring, en el hiring me he metido hasta, pero hasta aquí me he metido en el hiring hasta que ya he creado un, he creado un roadmap de para quién contamos en Growpro y quién no, que además las de recursos humanos las primeras que hablan conmigo se pensaban que estaba, que estaba loco, pero es que no, tiene que ser armónico, no sé qué, tú piensas la chica o el chico sexy de clase, les contaba unos rollos que las tías flipaban, decían, ¿este dónde lo han sacado? Pero ahora ya, ya ha habido, ya ha habido, ya ha habido match. Sí. Oye, en cierta manera, por lo que has contado, me parece que como que vas cogiendo momentos donde te metes en un área de compañía, ¿no? O sea, hace falta meterte en ventas, te metes a saco ahí, que a lo mejor estás tres meses o lo que sea. ¿Cómo funciona tu cerebro de irte metiendo en esas zonas? Y es que como esto ya lo llevo haciendo mucho tiempo, yo creo que también la posición del CEO, ¿vale? O yo antes como fundador, porque es lo mismo, al final es que la nominatura, que hace uno y que hace otro, ¿Qué tipos de CEO hay, no? Que no habla con nadie, o que no habla con todo el mundo. Que vas con el barco y tienes que también ver, ostras, aquí tenemos un problema. Y yo cuando tengo un problema siempre digo lo mismo. Yo voy y arranco y hago que traccione. Y en el momento que tracciona un poquito, digo, operaciones, experiencia, marketing, aquí lo tenéis, replicar, escalar y crecer. Pero igual que las aperturas, yo las aperturas, por ejemplo, que he hecho en Malta o en Irlanda, luego te paso un mail, pero yo por ejemplo la apertura de Irlanda fue la operación Treble. Entonces yo a la gente que está metida les pongo nombres secretos, les pongo en plan, monto una película, monto como una especie de storytelling, súper guapa. Nos reuniremos a las 12 GMT en un callejón, tal, no sé qué. Empieza a montar toda la movilidad y todo lo que vamos necesitando. Este Excel con esto, con esto, con esto, nos reportaremos y monto la operación. En cuanto entro en un país, consigo el conocimiento, consigo uno de ventas, consigo el playbook, el ABC, cuando ya empiezo a traccionar, lo paso al departamento de ventas, departamento de operaciones y ellos se ocupan de meterlo en la estructura de Growpro. Eso como la parte de desarrollo de negocio, pero luego como la visión, la parte de visión y la parte de cultura, pues ahora quiero, ahora vamos a alquilar en marzo una casa en el Caribe y una casa en Bali y quiero que la gente pueda ir a teletrabajar ahí un mes y que todo el equipo se conozca. Luego, pues cuando llegan objetivos les doy Growpro Travel Points para que los puedan gastar en viajes. Entonces, crear esa cultura de que la gente, tío, que el talento quiera venir a trabajar en Growpro. Para mí, eso es clave. Clave. Atraerlo. Claro. Con respecto un poco y ligado un poco a esto, ¿cómo se gestiona una marca tan global? Porque al final lo que has dicho tú, yo creo que has sido un astuto en matricio en el sentido de que tenéis muchos orígenes, muchos destinos y tu marca tiene que impactar en todos esos lados. ¿Cómo lo trabajáis? Pues ahí tenemos al genio de Hosan, que es el CMO de Growpro, que tiene el foco puesto con todo ese equipo. Pues el equipo para SEO, pues todo el equipo de editores, ¿no? PPC, oye, ¿en qué ejes vamos a entrar? Oye, pues por ejemplo, luego eventos offshore. Pues cada mes hacemos un evento offshore en cada origen de ventas. En Chile, en Colombia, en México, medios de comunicación. Pues entonces, ellos van teniendo como su matriz de todos los ejes que vamos empujando. Y luego también, en función de la rentabilidad, en función de los SQLs que generamos, entonces ellos van haciendo, ¿sabes? Dónde van poniendo los muñequitos del risk. Además, como siempre hemos sido una empresa muy bootstrap, siempre hemos hecho mucho con poco, ¿no? Yo te pongo un ejemplo muy rápido de cómo es, que esto, ahí sí que me ha pasado. Me alquilé una casa para estar un mes en Australia ahora, porque tenía, el alquilamos la empresa, iba llegando gente de Growpro, pero que van a ir a teletrabajar, tal, o sea, que no se lo paga a Growpro porque ellos tienen que ir, van porque quieren. Bueno, mi casa fue al final CanoCupa, éramos siete en la casa, tenía a dos personas en la Resform, en el salón, a dos en el sofá, a Vito y Jossan en el cuarto, yo en el otro. Querías ir a mear y no podías. Entonces, quería decirte que esa mentalidad bootstrap la tenemos, pero obviamente lo que tengo claro ahora es que en el momento por el que hemos pasado, ahora con inversión, de verdad va a ser para tecnología y traer a las personas que nos pueden llevar Growpro al siguiente nivel. Básico. Claro. Ahí hay una parte que es como una transición compleja, ¿no? Que creo que es por la que habéis pasado, que es, oye, con bootstrap tienes que tener una mentalidad muy concreta, cuando entra pasta tiene que cambiar la mentalidad porque tampoco te entra pasta para seguir mirando absolutamente todo. ¿Cómo equilibras tú? O sea, ¿tienes claro cuál es el punto de equilibrio adecuado? Con la primera ronda nos pasamos de frenada. Párate una idea. ¿Vale? Cometimos otra vez con la primera ronda. Una que nos pasamos de frenada. ¿De acuerdo? Que empezamos a gastar sin calcular bien las proyecciones, el budget y luego hicimos un problema mucho más grande que pensando que íbamos a levantar una ronda empezamos a gastar como si la habiésemos levantado y luego nos la levantamos. ¿No? Entonces he pasado por las fases bootstrap que la tengo controladísima cómo va. Esa la conocemos a la perfección de pasarnos de frenada y luego de gastar más sin levantar el dinero. Entonces esto es lo que me decía a mí yo Juan Tegui yo te puedo ayudar con los errores que yo he cometido. ¿Sabes? Yo lo demás que te voy a ayudar es decir yo me equivoqué aquí no en haz esto que va a funcionar y nosotros hemos pasado por esa fase y tú ahora ves el nivel de detalle que tenemos para las entradas salidas de caja el budget lo que vamos a gastar el nivel de detalle los escenarios en que vamos a invertir a nivel de qué persona va a entrar en cada departamento en cuántos tiras su salario qué queremos conseguir y somos una empresa con mucho más con mucho más data y al final data para la toma de decisiones y eso antes no lo hacíamos y es peligroso y la gente que va a levantar pasta digo vale perfecto levanta pasta está genial pero ten mucho cuidado el nivel de que vas a llevar lo que te crees que vas a conseguir y lo que luego puedes conseguir que puede ser mucho menos o sea hay muchas cosas que hay que tener en cuenta sí y después del COVID de lo que habéis pasado tenéis un plan de contingencia es decir ¿estáis preparados por si viene un nuevo COVID o es algo que prefieres cerrar los ojos y tirar para adelante y si viene ya se gestionará? No es cerrar los ojos la verdad no ahora es verdad que estamos en una asociación de caja muy 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 buena nos hemos financiado bien a largo plazo y tenemos caja muy buena lo que sí que haríamos es que no hicimos antes es si ahora ha entrado COVID intervenir la empresa mucho antes y tener un control de caja mucho más estricto del que teníamos del que teníamos antes obviamente no pienso que había habría otro COVID porque si viene otro COVID pues sería muy complicado pero los mecanismos para drenar la quema de caja se activarían mucho antes y de forma mucho más pulcra y mucho más sistemática de lo que era antes había mucho descontrol antes bastante descontrol también entiendo que antes no tenía bueno el management que tenías pues estaba menos profesionalizado o había menos gente tal cual tal cual y sobre todo donde me has notado en el departamento de finanzas obviamente porque afecta a la caja pero sobre todo la forma de operar el departamento de finanzas claro que le preguntas sobre management también ¿tienes reuniones one to one con cada uno de los ¿cómo gestionas un poco esa relación con ellos? Sí, las tengo las tengo tengo con operaciones hoy hablo dos veces por semana con financiero con TX con TX con Vito que es TTO y con Josan me voy a viajar con ellos y es cuando hablamos de hablo más de la parte más más romántica ¿no? del marketing y de la tecnología porque ya cuelgan más pues marketing y vendas trabajan mucho de la mano y operaciones con tecnología entonces pues me voy con ellos a Malta a estar con ellos en Australia y me gusta estar al tanto pero con los que más despacho es con ventas operaciones y con CFO Vale y viendo todo esto ¿qué porcentaje de tiempo se te va en reuniones en hablar con tu equipo en ejecutar? No soy no tengo mucha reunionitis o sea no soy el típico que tiene todo esto todo peta de reuniones porque me gusta también tener tiempo para pensar pero igual un 50% de mi tiempo sí que se va un 40% de mi tiempo se va en reuniones y el resto lo hago para pensar o yo que sé o de repente pues una colaboración hago borradores de cosas que se me ocurren que luego no todas salen bastante sí porque no suelo procrastinar mucho y además cuando tengo un poco de toque cuando se me está con la cabeza quiero quiero eso pero pero sí no intento ser en el CEO que esté controlando todo el mundo ¿sabes? ahí hoy por ejemplo hemos tenido una reunión sobre la parte de operativa de procesos y tal pues están más callados ¿sabes? digo oye aquí tengo dos expertos que lo hacen bien pues 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 ánimo ¿sabes? mira otra cosa que también cambió mucho con la primera salida de Pablo fue lo de empoderar al Executive Team ¿no? antes era como estábamos Pablo, Pere y yo y cuando Pablo se fue yo dije no, no vamos a hacer una cosa vamos a juntar a todo el Executive Team y que ellos se empoderen a nivel de socios el Executive Team durante la pandemia estuvo meses sin cobrar ¿eh? eso de que están ahí meses sin cobrar que luego se les paga con equity lo que tú quieras pero estuvo meses sin cobrar si sabes lo que iba a pasar digo joder esta gente siente la empresa como suya ¿credemos que son los buenos perfiles? pues que te den un salto en la toma de decisiones y huir del micromanagement claro es que yo yo eso cuando cuando tienes como en vuestro caso no te nos pasa igual que es muchos socios no pues hay tres, cuatro socios es fácil que al final el Executive Team sigan siendo los socios ¿no? es decir que tienes personas un poco llevando la operativa pero no las tienes en un board donde puedan tomar decisiones sino que esas decisiones se toman por los socios y eso es malo ¿no? porque al final bueno ellos lo único que hacen es ejecutar lo que han dicho muchas veces sin tener el contexto suficiente para saber a dónde vas y que aparte y que muchas veces tienen ellos más contexto que tú porque ellos están en el día a día de su departamento en operaciones ven lo que pasa las problemáticas que hay y yo no tengo tanta visibilidad porque tengo mucha visibilidad departamento de experiencia departamento de ventas tengo mucha visibilidad pero en operaciones no tanta entonces con Laura yo hablo ya me cuenta tal y yo digo oye yo lo que te puedo ayudar por mi conocimiento de negocio que eso sí que tengo mucho pues oye yo te cuento para que haya un match entre lo que tú quieres hacer y la visión y estrategia de la empresa claro y es que creo que en cierta manera a partir de un volumen yo creo que los fundamentales son y a lo mejor no piensas lo mismo pero para mí es más el alma de la empresa y el executive team que es el cerebro es decir al final transpiras la cultura transpiras un poco mogollón de cosas es un cierto conocimiento pero tampoco tienes la cabeza tienes todo en la cabeza y a la vez no tienes nada por lo tanto no tienes la potestad muchas veces de decir oye esto esto se tiene que hacer de esta manera porque te falta un mogollón de detalles sí yo creo firmemente además lo que vas a decir y luego cuando tú le das a una persona un espacio para poder crear para poder equivocarse es cuando toma ownership si yo estoy todo el día contigo corti esto corti 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 al final corti dice bueno si la cago hay una red porque todo me lo dice él y como todo me lo dice él si pasa algo malo ha sido lo que me lo ha dicho en cambio si tú vas pidiendo ownership de haces algo la cagas aprendes mejoras cada vez te vas creyendo más que tú eres el decision maker que además quiero que seas el decision maker claro eres el que tienes que construir esa persona en la que tienes que construir un motorcito en esa área de la empresa para que funcione solo y tú te puedas olvidar entrar de vez en cuando ver lo que hay hola aquí estoy ya está claro sobre todo lo que es que el otro no es escalable si es que yo yo tampoco puedo estar 24 o 7 diciendo en todas partes lo que sí que hago yo mucho es ver igual donde tenemos los mayores problemas en los que yo creo que pueda aportar y me meto y hago pues mucho impacto no mucho tiempo y cuando veo que todo está girando otra vez vuelvo otra vez miro toda la parte de toda la parte de la empresa diferentes áreas y me vuelvo a meter en otra claro Goico más allá del COVID ¿cuáles han sido los momentos más complicados del crecimiento de Growpro? a ver hasta el 2019 fue una pasada la verdad fue una pasada no te voy a engañar o sea Growpro con un flow brutal todo el mundo nos conocía empresas de revelación estos tíos locos que hacen paellas ahí en la playa y llega la gente creciendo a un 100% anual ganando dinero entonces ahí te lo juro hay discursiones con Pablo antes del COVID igual tuve una una vez ni me acuerdo y ni me acuerdo porque fue o sea ahí fue todo muy bonito los grandes retos es que han sido pues del COVID es verdad que también el COVID nos ha ayudado mucho a querer ser esa plataforma porque en 2019 éramos esa agencia que facturaba que crecía pero no teníamos la mentalidad de oye no queremos ser la plataforma del futuro donde todo el mundo pueda vivir una experiencia de media a larga duración educativa o de trabajo con nosotros y ahí el entrar en la enfadera el haber recibido capital nos ha metido en ese mood de nos creemos que podemos ser esta plataforma del futuro en el que el estudiante pueda tener todo al alcance de su mano para vivir una experiencia de 7 meses en Canadá y eso ha cambiado la mentalidad a saco y el COVID ahí ha ayudado pese a que ha sido un drama o sea yo no quiero pintarlo lo que no ha sido porque ha sido muy complicado para todo el mundo quizás te ayuda a poner los pies en la tierra pero cuando cuando tienes un negocio como os pasaba antes de 2019 que todo va bien oye que es maravilloso pero vuelas o sea llega un punto en el que pues tú empiezas a volar y a lo mejor no sabes dónde estás o igual no y los límites yo cuando empeño siempre digo también digo mira mis límites eran estos antes del COVID ¿no? después del COVID tengo espera que no me cabe espera que no me cabe no me cabe han cambiado o sea la capacidad de 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 asimilar los problemas de vale no pasa la edad que no cunda el pánico no veamos como o sea he aprendido muchísimo con la salida de Pablo con la salida de Pérez con la ronda de inversión con la ronda de inversión fallida con esta que estamos levantando ahora o sea ha sido un aprendizaje constante y es que la verdad a mí me pone lo que hago a mí el lunes por la mañana yo ya estoy en la ducha saltando pensando en lo que voy a hacer ahora tal y yo te lo juro que es que yo me divierto a mí la gente cuando me dice por fin ya es fin de hay algún fin de que me aburro no muchos pero hay uno que digo me estoy aburriendo ¿sabes? te lo juro claro es que aparte ya es una vida intensa ¿no? te acostumbras yo creo que a lo mejor uno se acostumbra a claro todos los viajes que haces todas las experiencias que tienes a lo largo de un año es intensidad pura el último así trip rápido que fue Valencia-Madrid Londres-Toronto Montreal Vancouver Sydney Gold Coast Melbourne en un mes esto fue en un mes vale me pasaba y me pasaba bastante a veces me pasaba bastante ahora menos que cuando me meto en un sitio a dormir y me levanto por la mañana a veces me levanto y me agobio hasta que no sé dónde estoy entonces lo que he desarrollado una técnica que a la gente que viaja mucho se la se le invito a aprenderla es que cuando me voy a dormir me giro entonces me memorizo la mesita de noche que tengo entonces me voy a dormir y digo vale la mesita de noche ahora estoy en Javia o ahora estoy en el hostel de no sé o ahora estoy en el Airbnb entonces cuando me levanto lo primero que hago es miro la mesita de noche y digo vale estoy en mi casa de Sydney entonces es como vale ya estoy aquí entonces es curioso cuando te mueves tanto pero es que a mí me flipa porque a mí me flipa viajar yo en los aeropuertos estoy mega cómodo en el avión de ayer en el primero que eran 14 horas dormí 10 trabajé 4 luego trabajé 7 más entonces me tiene que gustar queda muy glamuroso contado pero hay que ser de una pasta especial no muy buena muy mala o sea especial para poder aguantar esto y no tener ningún tipo de raíz o sea mi familia la quiere un montón y tal pero mis padres me dicen oico lo que te haga feliz y hablando de tus padres claro imagino que desde desde 2012 dirían este tío loco que se va a Australia y ahora te miran de otra forma ¿cómo ha cambiado la relación con tus padres? flipa a ver mi padre es que es empresario y los dos han sido siempre muy believers pero claro yo cuando les contaba que estaban en Australia fregando platos en las cargas de galgo les molaba porque todo lo que sea esfuerzo en mi casa siempre ha sido oye yo reconozco que yo no vengo de una familia con una familia bien me refiero a que no he tenido ningunas dificultades me encantaría decir que sí pero la verdad es que no pero mi padre se me ha sido de cultura del esfuerzo que alguien tiene que lucharlo y poco a poco joder los medios de comunicación de repente que un día mi madre esté viendo el periódico y aparezca en el periódico y decía coño pero este mojigado que se fue ahí a fregar platos hace 10 años y ahora está aquí hablando de la expansión internacional de su empresa entonces ellos me ven muy felices ellos ven que me encanta que me encanta lo que hago y saben que soy hiperactivo hiperactivo pero mi madre es pequeño no sé de las guerras que tenía a mí con 13 años me mandaron interno engañado vete ahí a ver si te gusta el colegio me dejaron el internado ahí un año entero porque mi padre estaban hasta aquí que no paraba entonces yo siempre digo lo mismo que al final el trabajo que Dios inventó ese trabajo para mí te lo juro te lo juro te lo prometo porque yo digo es que me encanta tanto lo que hago me moverme entrar, salir y me divierto muchísimo muchísimo claro eso es lo que mola el haber encontrado algo un poco que encaja con tu forma de ser para ir encarando la parte final y un poco relacionado con esto preguntarte cómo has tenido que crecer a nivel personal es decir cómo has tenido un poco que ir evolucionando a tu nivel personal para pasar de estar en Australia fragando platos a facturar 20 millones que el nivel de presión y responsabilidad que tienes es muy distinto lo primero ser menos impulsivo pese a que yo a veces ser una persona impulsiva a la hora de hacer cosas pues que antes de tomar la decisión de decir la respiro o sea no procrastinar porque eso yo nunca lo voy a hacer nunca voy a ser una persona burocrática y procrastinador segurísimo pero sí reflexionar más luego huir del micromanagement antes yo me comía todo un problema un estudiante descontento hablaba con ellos con ellos con ellos cómo aprender a decir hasta aquí llego yo y esto ya no me corresponde a mí y empoderar a la gente de mi alrededor sobre todo porque luego el conocimiento del mercado se va adquiriendo y es algo súper orgánico pero lo que tú un día dices no voy a responder a un estudiante descontento porque tengo un departamento de soporte que lo pueda hacer voy a enseñar al departamento de soporte a cómo hacerlo para que a partir de ahora lo hagan ellos voy a centrarme en la parte de ventas pero cuatro meses y luego ya cien por cien tener un esipaco eso yo diría que es lo que más o sea el aprender a delegar no hacer micromanagement y no ser una persona tan impulsiva pese a que como personalidad va a ser impulsivo o sea yo estoy contigo corto y vámonos vámonos ya estoy comprando los billetes ¿sabes? pero 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 si tú me entiendes ¿no? por donde van los tiros dentro de lo que es uno que también hay que respetarse y quererse claro el entender los límites cien por cien eso es y tienes hábitos que imagino que en este caso es jorobado ¿no? porque eres una persona que cada día estás en un sitio ¿tienes algún tipo de hábito que te ayude un poco a subsistir en el día a día? mira para mí hacer deporte no es negociable o sea hago deporte a saco para mí es clave o sea juego al padel voy al gimnasio baño en el mar me apunto a excursiones básico clave eso para mí luego leer que eso eso es uno que me cuesta más porque hay una racha que me va por mira cuando leo novelas leo de puta madre cuando me toca tener libros como 5am club libros estos a mí ya me revelé en la granja de George Orwell que me encanta pero los dos son más de esos ¿no? entonces la parte de leer es algo que llevo más así llevo un poco peor pero ya cuando viajo ya me acostumbro cuando viajo llevo mis horarios cuando viajo siempre me encuentro en un gimnasio cuando llegan los fines siempre me bloqueo un día para salir fuera hacer cosas viajar conocer y relacionarme con gente y luego currar es que currar me mola mucho yo por ejemplo los domingos para mí el domingo es DDL quiere decir domingo de limpieza que yo limpio todos los emails del domingo y así el lunes todo lo que es la basurilla que tengo por ahí que se contesta rápido empiezo con mi bandeja de entrada entonces Pablo y yo le llamábamos DDL el domingo Kates DDL entonces me voy a la oficina y me pido algo para comer en la oficina y el domingo estoy en WeWork y no hay nadie estás casi relajado yo tengo un poquito ese rollo y es casi para mí es un momento de relax de relax de relax estoy a gustito solo aquí de relax claro yo el único problema es que me pongo música de tecno de los 90 música de ritmo de los 90 y me pongo ahí ocho horas al día y ya sabes estoy en el WeWork hasta me vengo arriba de repente me levanto tal la gente dice está chalao pero mira es lo que piensen a ver entonces haga mucho el ridículo claro da buena música luego te pasa alguna sesión mía que yo pinto para terminar por si nos está escuchando algún inversor o por si nos está escuchando alguien que quiera viajar a otro lado vamos a hacer si quieres un mini pitch para ambos para cliente y para inversor y por donde pueden contactar vale yo lo primero que para la gente que esté primero los clientes la verdad los estudiantes para si queráis viajar yo lo que pienso aquí no te puedes equivocar o ponlo así que es lo peor que te puede pasar que te vas a vivir una experiencia y lo pasas mal al principio y te vuelves por eso no merece la pena probarlo ponte así imagínate dentro de 60 años cuando estemos mayores tal y que digas ostras me tenía que haber hecho tenía que haber ido el tenía que haber ese puede ser muy doloroso cuando ya no lo puedes hacer entonces ahí no te puedes equivocar sea growpro sea quien sea viajar moverse trabajar en otro sitio aprender una lengua diferente solo os puede sumar y no tiene que ser con growpro repito para mí la experiencia lo vale haga como se haga con growpro vamos a cuidarlos de puta madre pero no puedes viajar y luego para inversores pues bueno que al final estamos preparando una ronda para 2023 tenemos ya una ronda puente que está bastante encaminada se puede caer pero si no se cae si se cae no hay problema porque no era no era la idea inicial levantar este capital si lo conseguimos levantar nos va a ayudar a empujar mucho más para esta serie A pero bueno quien pueda estar interesados en esos tickets de 8, 7, 8 7, 6 a 10 millones no sabemos aún seguro cuánto queremos levantar bueno que me contacten por Linkedin y encantados de pichear hablar contarles de como a growpro empresa sostenible con crecimiento mensual de dos dígitos apostando por tecnología para ser una plataforma yo lo veo claro pero claro tiene que verlo los inversores también yo lo veo claro también me faltan los ceros en la cuenta corriente que si no contarían conmigo pero hay inversores suena muy bien growpro va a ser la plataforma que ya lo está siendo para estudiantes y viajes del futuro a por ello vamos a ayudarles y que lo ganemos desde España que mejor una empresa española lo está petando que no una americana que hay correcto correcto y a ver si sacamos tiempo y te hago un tour por Australia 8 días dame 8 días perfecto me gusta me gusta nada Goico y muchas gracias por este ratito muchas gracias por la energía porque el que el que te escuche sale yo me pasa este ratito he estado contigo con la energía que tienes pues algo como enchufado que eso eso también ayuda y que sigáis petándolo tanto la verdad que es una una historia muy chula la que tenéis y que sois unos cracks pues mil gracias y sobre todo lo que te digo divertirse pasárselo bien si no para qué hemos venido aquí que no nos es fundamental que se nos olvida se nos olvida a todos en el camino que habíamos venido por otra cosa exacto exacto pues de cortis mil gracias de verdad y nada estamos hablando y queda pendiente lo de australia eso es tomo nota tomo nota y a los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo